Ayer en la escuela de Yuto se produjo el deseo de un menor, ¿no?, de tres años, así como usted lo dice, y en principio a todos los intervenciones la sección A, ¿no?, pero bueno, una cuestión de los familiares, pero bueno, para llevar tranquilidad, el tema es que el menor concretamente sí había sido asistido en el hospital y bueno, se hicieron las primeras diligencias como para documentar la situación. Bueno, ¿a consecuencia de qué fallece el menor, jefe? Lo que yo podría mencionar es que aparentemente tuvo alguna afección, alguna enfermedad, ¿no?, alguna afección médica. A raíz de ello es que fue tratado en el hospital en la mañana, cerca del mediodía, y bueno, después se produce el desenlace fatal, ¿no?, pasó del mediodía. Bueno, a nosotros nos llegó como dato que el padre del menor se lo llevó a su casa. ¿Esto es cierto también, jefe? Sí, bueno, una vez que se produce el fallecimiento de la persona en cuestión y tendría el certificado médico, bueno, ya el cuerpo de los familiares se hace cargo del cuerpo. Está bien. Bueno, pero un rato más tarde, después de llevárselo, nos informan que volvió el padre al hospital. Sí, bueno, alguna circunstancia por ahí, quizás algunos no lo van a entender, o una circunstancia es medio extraña, ¿no? Aparentemente la familia, según versiones de ellos, ¿no?, aparentemente habían detectado que a lo mejor el menor parecería que hubiera tenido signos vitales todavía. Atendiendo a eso, bueno, ellos piden nuevamente la asistencia del médico en el hospital, pasando primero por una salita de primer auxilio, y bueno, el médico al revisarlo, hacer el examen nuevamente, detecta que el chico estaba fallecido, así como ya había sido determinado.